Dice Jude Bellingham que se pellizca cuando juega con la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu y también hace una reflexión muy interesante sobre su entorno, lo importante que es para él, la familia, los amigos, sobre todo desde que ha aterrizado en el Real Madrid, un paso muy, muy, muy importante y trascendental en su carrera. Vamos con esas declaraciones y con la última hora del equipo blanco que arroja, yo creo, buenas noticias de cara al partido de Liga contra el Atlético. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que cuando vengo aquí al norte de España, cuando vengo a Unquera, me gusta hacer algún vídeo sobre este fondo, pero no tiene nada que ver con el setup habitual y de hecho hoy la pinta es que va a caer, va a caer lluvia, pero viene en poco tiempo porque además la gente del lugar te dice cuidado que el viento viene por allí, viene del norte, es posible que llueva, si viene de otro lado no, pero por lo que parece en pocos minutos va a caer, así que espero que no me pille por lo menos haciendo este vídeo, que lo pueda terminar, editar tranquilamente y ya después si quiere jarrear, pues que se ponga a jarrear. La heredera está durmiendo y cuando la heredera duerme, pues papá aprovecha para trabajar un ratito y de hecho hacer este tercer vídeo del día. Voy rapidito porque, aparte porque va a llover, tampoco quiero que se vaya demasiado largo. Jude Bellingham ha concedido una entrevista, creo que ha sido a Sky Sports, en la que ha hablado un poco de la actualidad, de su paso del Borussia Dortmund al Real Madrid, de lo que significa, de ese estatus que tiene ahora mismo en Inglaterra, de cómo el ambiente que hay ahora mismo en la selección inglesa pues le ayuda a poder mostrar su mejor versión, cosa que dice que ha hablado con Henderson sobre todo eso y que Henderson le dice que tiene mucha suerte de encontrarse el ambiente que hay ahora en Inglaterra. El titular, al menos el que ha sacado el diario Marca, que lo he sacado de allí en la traducción, dice tengo que pellizcarme cuando juego en el Bernabéu, dice Jude Bellingham, repito, en una entrevista concedida en su país. Y aquí os dejo la captura sobre la que empezamos a trabajar este vídeo. Dice Bellingham me despierto y tengo que pellizcarme cuando estoy jugando con Inglaterra en Wembley o con el Real Madrid en el Bernabéu. Nunca había soñado con algo así tan pronto, pero estoy agradecido a todo aquel que ha tomado parte en mi camino. Mi familia y mis amigos me mantienen con los pies en el suelo. No me siento como un niño que está en lo más alto. Pienso como si fuera cada día a trabajar como cualquiera y soy un privilegiado por disfrutar mi trabajo tanto. Mi familia hace que cuando vuelvo a casa cada día me siento normal. Yo le doy bastante valor a estas palabras de Jude Bellingham porque el entorno en un chaval tan joven como Bellingham considero que es muy importante. Es decir, nosotros tenemos la sensación de que Jude Bellingham evidentemente es un crack, es un jugador de talla mundial, es un futbolista que parece que ha caído de pie en el Santiago Bernabéu pero no hay que olvidar que tiene 20 años. Es un chico muy joven que primero tuvo que salir de Inglaterra rumbo a Alemania donde ha jugado en el Borussia Dortmund que es donde empezó a destacar hasta el punto de colarse en la agenda de grandes clubes europeos como el Real Madrid, Manchester City o el propio Liverpool que estuvo cerca de ficharlo. Y luego, aparte de eso, repito, con esa corta edad esos cambios no son fáciles de digerir en un jugador como Jude Bellingham. De ahí que la importancia del entorno adquiera un valor bastante alto, al menos para mí. Por eso entiendo que parte de la fuerza de Jude Bellingham radica en sus seres más cercanos, la familia, los amigos, que luego él es buenísimo y eso evidentemente hace todo lo demás. Si Bellingham fuese un tullido o fuera un piernas pues da igual que su familia le arrope mucho o poco que nunca iba a llegar a ser un futbolista de élite. Pero por su manera de hablar a mí me hace pensar que este chico está muy bien asesorado, que tiene la cabeza en su sitio, que este cambio tan radical de vida que es pasar del Borussia Dortmund al Real Madrid, vivir en la capital de España, jugar para el club más importante del mundo justo en un momento en el que el proyecto está alcanzando su punto álgido, pues mientras a unos les podría hacer perder la cabeza, a Jude Bellingham creo que le llega en un buen momento precisamente por lo que os estoy contando, por el tema de la familia que él mismo ha rescatado y luego lo de que se pellizca cuando juega en el Bernabéu o en Wembley. Bueno, pues al final estás jugando en varios de los estadios más importantes del mundo, en Wembley con la camiseta de Inglaterra y en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. Al final es un jugador importante para los dos. Podríamos decir que Inglaterra es una de las tres grandes estrellas de la selección, por no decir la más relevante a día de hoy, y en el Real Madrid que os voy a contar, junto con Vinicius es la bandera del proyecto, al menos hasta que venga, si finalmente viene Kylian Mbappé. Y luego ya por terminar con el vídeo, con las buenas noticias del día. Ayer había dudas sobre el estado físico de varios jugadores, lo comentamos en el directo. Hoy incluso en las portadas de la prensa catalana hablaban de que el propio Juth Bellingham tenía muy complicado, o bueno, era duda, para el partido contra el Andetti Club en el Santiago Bernabéu y al parecer no va a poder, no tendrá problemas para estar al menos en la convocatoria. Hoy ha entrenado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, igual que Kamavinga, os dejaré por aquí algunas fotos mientras habéis descubierto que ha empezado a, no a llover, pero sí a caer alguna gota aislada, es decir, esto está a punto de romper. Kamavinga, como os digo, que había sufrido un esgrince con Francia en el último parón, parece que ha entrenado también al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Lo de Militao es lo que puede enfriarse. Hoy ha hecho parte de su trabajo en solitario para poner el punto y final a su recuperación, así que yo sigo en mis trece de que Militao es muy posible que no esté convocado en el partido contra el Andetti Club o que si lo está, sea un poco para entrar en dinámica, para que Carlo Ancelotti le vaya metiendo ahí, pues eso es la de convocatoria, comer con los compañeros, banquillo del Santiago Bernabéu, que vaya sintiéndose poco a poco jugador otra vez, pero mi sensación es que Militao no va a volver a los terrenos de juego a jugar con suerte hasta dentro de ya varias semanas cuando el Real Madrid se enfrente al Mallorca en el estadio de Somos, así que yo creo que el once que va a presentar Carlo Ancelotti el domingo ante el Atleti Club no va a tener demasiadas novedades, salvo que Ancelotti nos suelte alguna en sala de prensa mañana y espero Lunin en portería con Carvajal, Fernan Mendy en los laterales, con Chouameni Rudiger en el centro de defensa para que Chouameni siga afianzándose en esa zona que yo creo que va a ser su, digamos, su zona del campo, por valga la redundancia, de aquí a final de temporada, de hecho considero que Chouameni y Rudiger van a ser la pareja de centrales ante el Manchester City, al menos en el partido del Santiago Bernabéu, luego en el centro del campo jugará Camavinga, supongo, Toni Kroos, Fede Valverde y Jude Bellingham, lo de Camavinga, pues una vez superado el esguince y que, y habiendo entrenado con el resto de sus compañeros, yo en el directo del jueves tenía la duda, ahora ya no la tengo, y arriba Brahim Díaz y Rodrigo Goz, recordad que Vinicius por un tema de sanción no va a estar en el partido contra el Atleti Club, el próximo partido que jugará Vinicius con la camiseta del Real Madrid será, salvo que tenga algún contratiempo físico, que esperemos que no, el 9 de abril ante el Manchester City, 9 de la noche, Santiago Bernabéu en esa ida de los cuartos de final de la Champions, así que yo creo que queda un vídeo bastante completito, corto, porque no da para más y porque como estáis viendo va a empezar a llover bien además, en breve, de momento son cuatro gotas, pero claro, tampoco nos vamos a quedar aquí a comprobar cómo se puede hacer un vídeo mientras se cae el cielo sobre un queda. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!